Los vendedores ambulantes en el condado de Los Ángeles dijeron basta ya de tanto abuso y ahora están preparados para hacer de frente a esa escalada de ataques y robos que han tenido. Pues para eso cuentan con una cámara corporal para registrar cualquier agresión o para defenderse de los abusadores. Juan José Méndez nos cuenta. A partir de hoy, José sale a las calles de Los Ángeles a vender más confiado porque cada paso está siendo grabado con su cámara corporal en caso de volver a ser presa de delincuentes. Como le sucedió la semana pasada cuando junto a otro vendedor fueron atacados física y verbalmente por una familia, como le reportamos en su oportunidad. Más seguro porque pues ya puedo estar grabando para así si llegase a pasar algo, yo ya puedo mostrarle el video a la policía para poder dar con los sospechosos. Esos son body cameras. Por la ola de ataques, miembros de la organización Vendedores Ambulantes Unidos repartieron cámaras corporales gratis a los trabajadores. Pues la cámara es muy fácil para usar. Básicamente si algo pasaría, es muy fácil para descargar el video. Se puede descargar directamente a tu teléfono. Y además de eso, si él estuviera trabajando en la noche, la cámara tiene visión nocturna. También recibieron otros productos para repeler algún ataque. José, originario de Puebla, México, ya tiene claro cómo defenderse. En caso de que me estén atacando, ya estoy listo con mi gas pimienta para poder usarlo. Estoy vivo de milagro. José Luis Salazar sí que vio la muerte de cerca cuando varios sujetos a finales de abril lo atacaron a balazos. Uno de los disparos entró por el abdomen, perforándole sus intestinos. Por eso, no duda que usará la cámara corporal cuando regrese a las calles. Ellos lo que quieren es tratar de parar todas estas agresiones que nos están dando. Para cualquier cosa que nos hagan, pues ya vamos a tener cómo demostrarles el acto. Mientras José Luis continúa la recuperación, ya cuenta con las herramientas para protegerse. Es muy importante que los vendedores carguen estas cámaras, porque ha habido muchos ataques a los vendedores que no han sido capturados en cámara. Así ya cuando se llega a pasar algo, ellos ya tienen el video. La Organización de Vendedores Ambulantes Unidos tiene como meta distribuir más de 600 cámaras corporales en los próximos meses. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. La Organización de Vendedores Ambulantes